Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos y creció el número y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana y vamos a ayudar, como siempre lo hacemos, buscando acuerdos no sólo con el gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela, en este caso queremos también que se atienda las diferencias con Cuba, nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral, Cuba-Estados Unidos, en el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones, están llegando arreglos, se estaba usando la política.